Oye, cuéntanoslo todo, ¿cómo va la sensación del personaje? ¿Ya se metió a su ficación? Sí, la verdad es que ya la gente múmica como Victoria a raíz de la temporada 10 Pues, de verdad, les confieso que estoy muy impresionada Los ratings han subido de una manera, ¡uh! O sea, la verdad que estoy súper feliz O sea, somos 4.300.000, apenas hoy me enteré viendo Diario Familia de Días ¿Qué pasó ahí? Pues, la verdad es que yo estoy consciente de que los ratings no son fáciles Más en una serie de un personaje que ya lleva muchas temporadas Este cambio, la verdad, no lo ocasioné yo O sea, si no hubiera sido yo la que retratara a Victoria, hubiera sido otra niña Pero, pues, luego la gente crea estas divisiones entre un equipo y otro Y, la verdad, no, ese equipo familia de 10 Yo lo estoy haciendo con la misma esencia del personaje, pero a mi estilo Entonces, yo no estoy tratando de cambiar el trabajo de nadie Al contrario, lo respeto Pero, pues, yo sigo adelante con el personaje Y lo estoy haciendo con todo el amor del mundo ¿Cuál ha sido la complicación de encontrar el tono a este personaje? ¡Uh! Pues, yo empecé con talleres de dos semanas Para encontrar el tono de comedia, porque yo, la verdad, o sea Familia de Días fue de los primeros proyectos de comedia concretos que he hecho Yo venía del drama, yo venía de Gloria Trevi Me estaba llorando 24 horas Entonces, este, cambiarme a comedia Pues, obviamente, iba a ser un proceso Pues, vaya, que tendría que tener un desarrollo Pero, lo logramos Este, yo me estuve preparando un diario En el foro, mis compañeros me daban consejos de Ay, ¿podrías hacerle así? O yo les preguntaba Ay, con la ayuda del foro, de Pinedo, de Montes y Valmora Absolutamente todos, todos me apoyaron Los escritores Sí, o sea, no podría esperamos agradecer a todos ellos Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? En tu momento del foco encima De pronto llegan, pues, cosas a favor y en contra ¿Cómo te has hecho de piel dura para esta situación? Pues, la verdad es que yo, yo sigo adelante Yo solo me concentro en la vibra positiva Soné muy como mi personaje, muy hippie, ¿no? Pero, es la verdad Yo nada más me concentro en lo bueno En lo que amo hacer Y si lo hago con dedicación Con amor Y con todo esto que llevo Pues, yo creo que ¿Por qué tendría que salir mal? ¿No? Muy bien